Se vende armado y bueno, se viene trabajando hace bastante. Se ven bien doraditas, ese es el secreto, no dejarla pasar. No, no dejarla pasar, por supuesto, porque a la gente le gusta así. Y bueno, en lo que es el precio, es conveniente para la gente, es accesible, digamos. ¿Cómo ha sido el movimiento hasta el momento? Se vende, se vende, nosotros vendemos, tranqui, sí. Sin atarearnos tanto, pero bien, bien. Eso debes destacar también, de que el relleno no es egoísta y es importante. Eso es lo importante, eso es lo importante, que no sea egoísta. Así todos pueden aprovechar y disfrutar. ¿Cómo ubicarlos para que la gente sepa en cuanto al recorrido? Y bueno, nosotros estamos a mitad de barrio, antes de la pescadería de Ardi, de la Peña. Así que bueno, vamos a estar los cuatro días, si Dios quiere. ¿Dónde estamos? Estamos acá en la Peña de Ardi, hoy. Estamos trabajando, estamos con... Acá pueden ahorrar tranquilamente porque acá ya llevamos dos meses con el mismo precio, 250 pesos. Hay estenedor libre, puede comer todo lo que quiera acá. Disfrutar el pescado mirando el río, acá que no lo hemos tapado en el río para nada, lo pueden venir a disfrutar. Mañana, viernes, se hace un espacio de cocina en vivo. No ponemos grupos artísticos en el escenario por una cuestión de respeto, por el día viernes santo. Pero el sábado sí, por supuesto que tenemos la fiesta puntual de la empanada porque se hace el concurso de empanada aquí en este predio también, donde un jurado externo, compuesto por distintos conocedores de la cocina, vienen a elegir al campeón de la empanada. Y después hay también números artísticos. El sábado, por ejemplo, está Flor del Seibo nuevamente, vienen los hermanos Conde, María Cuevas, que hace también su espectáculo aquí. Y cierra el grupo Sabés que sí. Sabés que sí.